¡Suscríbete al canal! ...a la Escuela Venustiano Carranza, una escuela primaria que después del sismo del 19 de septiembre quedó muy afectada y tuvo que ser derrumbada en su totalidad. Entonces nosotros empezamos a buscar cómo apoyar a la reconstrucción de los afectados y encontramos a Cadena, que es una organización que se dedica exclusivamente a desastres. Yo me siento feliz al ayudar a la gente, la satisfacción propia de ver a la gente, el entusiasmo que tienen de que tú estás ayudando y el agradecimiento que ellos dan es increíble. Esta escuela primaria tenía capacidad para 400 niños, los cuales se quedaron sin escuela y ahorita están tomando clases en algunas aulas que les montaron en una escuela secundaria que está muy cerca de donde nosotros nos encontramos. Fuimos a visitarlos y pues están muy emocionados de saber que ya estamos reconstruyendo su escuela. Yo me siento muy orgullosa y muy contenta de estar participando en este voluntariado, porque tengo la oportunidad de apoyar a todos esos niños que perdieron sus cosas, que perdieron su escuela a causa del terremoto. Yo quiero invitar a la comunidad de KPMG a participar en la jornada de voluntariado, ya que es una experiencia muy padre. Se tiene pensado terminar para septiembre más o menos, en el que participan KPMG en Alianza con Cadena y también otras empresas que se suman a esto, pero necesitamos más apoyo y bueno, los invitamos a que participen en cada jornada de voluntariado, de verdad es una experiencia increíble. Yo los invito a todos a que se sumen y a que aporten un granito de arena a estas causas que lo necesitan. Ahorita tenemos gente de oficina Querétaro, de oficina León y de oficina México que estamos, bueno, muy emocionados de poder estar aquí, muy contentos de poder apoyar a la comunidad. Estamos muy cansados porque es un trabajo muy arduo, pero definitivamente el ver a los niños que están contentos y emocionados por saber que van a tener una nueva escuela, bueno, eso nos llena de emoción y es la mejor satisfacción que tenemos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Únete a la jornada de voluntariado!